Pupilas de azul extraño Que me dejaron mi bien Anunciaron su partida Pupilas de cielo breve Donde andará no me diga No ven que alargan mi noche, no ven No ven que acortan mi vida No ven que alargan mi noche, no ven No ven que acortan mi vida ¿A quién están a nombrar? Si era mi luz, ¿dónde han ido? De tanto vivir en sombras Hasta mi rojo he perdido De tanto vivir en sombras Hasta mi rojo he perdido Ya no son tuyos tus ojos Pues si son tuyos o míos ¿Quién sí ha robado tus cielos, mi bien? ¿Quién los llevo si era mío? ¿Quién sí ha robado tus cielos, mi bien? ¿Quién los llevo si era mío? ¿A quién están a nombrar? Si era mi luz, ¿dónde han ido? De tanto vivir en sombras Hasta mi rojo he perdido Hasta mi rojo he perdido De tanto vivir en sombras Hasta mi rojo he perdido 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 Hasta mi rojo he perdido